amigos nos encontramos en chapala en el famoso lago de chapala en el estado de jalisco vamos a acercarnos este es el malecón de chapala muy bonito vean la panorámica allá al fondo área de bares y restaurantes por acá la iglesia dedicada a san francisco de asís la parroquia muchos turistas mucha vendimia dulces típicos helados y agradable vamos a subirnos un poco miren qué bonito aquí ven estas lanchas al parecer ofrecen paseos y es este es el lago de chapala vean la extensión es muy grande al parecer nos comentan son 80 kilómetros de largo por alrededor de 19 o 20 kilómetros de ancho y gran parte del agua está en jalisco méxico y una pequeña parte al parecer un 14 o 15 por ciento rodea al estado de michoacán principalmente en las ciudades aguayo allá un turista nos saluda por allá allá nos saluda un turista nos vieron grabando y vamos a caminar un poco para acá para que puedan observar un poco del del lugar muy bonito jardines banquitas el sol cae un poquito a plomo pero no es no nos impide que podamos seguir grabando vean aquí está una estatua de quienes esta estatua desde un músico mexicano mike laure bueno muchas personas les decían mike laure mike laure el gran mike laure o mike laure le decían muchos que hizo famosa la canción de tiburón a la vista bañista esa y otras canciones como la rajita de canela y la banda borracha era un músico valga la redundancia que hacía música tropical mike laure oriundo de jalisco también al parecer vivió por aquí muchos años aquí está la placa aquí la placa lo dice mike laure del salto jalisco dice por aquí y que al parecer empezó su carrera musical en este restaurante el beer garden hace muchos años el gran mike laure que ya se nos adelantó en el camino perfecto miren qué bonito voy a caminar un poco más allá al fondo un pescador tirando su atarraya y esta vez y está que nos viene nos viene a visitar miren qué bonita aquí se encuentra la vegetación del lago entre tule y lirio mucho lirio el lirio no es muy muy bueno para el lago porque mata a las especies que viven ahí pero muy interesante todo esto hermoso el lago de chapala en jalisco méxico hermosa la panorámica y como siempre no podemos dejar pasar la invitación para que vengan al lado de chapala y visiten méxico en jalisco méxico el lago de chapala pintoresco pueblo que adorna este malecón hermoso malecón de chapala vamos a continuar recuerden que tenemos mucho mucho más